Acá Josimar Jotun Señores y señoras Amigos de Latina Perú vs Bélgica Estamos aquí transmitiendo en vivo Desde Latina, locutorio del estadio La tiene para arriba Alberto Rodríguez Josimar Jotun Para arriba Jotun Para arriba la tiene Courtois La tiene para arriba Berit Jongen La tiene Asco, es que quiere lucharla La tiene Luis Zatvingo La otra vez la quiere luchar, Eder Hazard El fútbol Señores la tiene Cristian Ramos Para arriba Andrés Carrillo Centro para arriba de Andrés Carrillo Que la lucha para arriba Luis Zatvingo la que cabecea para arriba Berit la tiene Asquez Otra vez la tiene para arriba Jefferson Farfán La tiene Mario Wixer La tiene para arriba Romero Lukaku El de Manchester United La tiene para arriba Kevin De Bruyne Que antes estaba en el Chelsea Ahora es el Manchester City, otra vez la defiende para arriba La tiene para arriba Cuidado Galese La tira Galese Corner, corner, corner Ronco Octavio Para Bélgica Pero que atajada de Galese Yo prometo que la próxima vez que le voy a Galese Tapar una así fue ante el penal De Argentina Pateada por Lionel Messi La tiene Kevin De Bruyne Que quiere lucharla para arriba con el corner Corner, corner, corner Que la dice de saque de portería Preciazos Totu Preciazos Totu También empiezo, también empiezo También empiezo También empiezo También empiezo ¡Tamare, Jordi, un lobo! Igual, igual, yo de Ricky Sí, sí ¡Saca, saca! ¡Tamare! ¡Habla! Eso bueno, ya tenemos que la corte y grave Ya, saque de puertas Saque de portería para el Courtois La tiene Courtois ¡Arriba! La detiene Feiyaini La lucha para arriba Kevin De Bruyne Saca para arriba en la cima Kevin De Bruyne El número 7 de Manchester City La detiene Eder Hazard Luis Advincula de Radio Maiconos Otra vez se la viene Luis Advincula Pero qué carrerasasas que tiene Advincula, ¿no, Aro? Por sí Se la tiene Luis Advincula otra vez ¡Falta! ¡Falta! Eso era falta Pero qué falta injusta La detiene Marry Vasquez La detiene Feiyaini Otra vez la tiene Andy Polo La lucha Andy Polo La detiene Cueva ¡Eeeeh! ¡Falta! El que le entró muy fuerte por abajo ¡Falta! Tiro libre directo Desde Latina Acá vemos cómo es el resultado De la Federación Perón de Fútbol Señores y señoras La estrategia está en el que sigue Entre Gareca La detiene para arriba Courtois ¡Ay no! Saque de mano el center Courtois La detiene Siman Polo Eder Hazard ¡Ay no! ¡Qué raro de Perón! ¡Señores! ¡Se la tiene Eder Hazard para arriba! ¡Otra vez en la lucha Eder Hazard! ¡La tiene para arriba de... ¡Está mal en la cagada! ¡Eeeeh! ¡Puta! Me pongo nervioso ¡Ooooh! ¡Sí, eso no! Tranquilo que había un latro narrador ¡Cuidado que es Hazard! ¡Casi te lo meten! Saque de puerta para Perú La lucha Pedro Galese Cristian Ramos ¡Eeeeh! ¡Para arriba Romero! ¡Como la lucha va arriba! ¡Romero Lukaku! ¡Tapa! ¡Galese! Con sus garras ¡Mierda! ¡La tiene Romero Lukaku! ¡La que quiere quitar! ¡Cueva la tiene para arriba! ¡Paolo Guerrero la tiene! ¡La lucha Jeffers Soferpan! ¡Lúchala otra vez! ¡Señores y señores! ¡La tiene Jeffers Soferpan! ¡Llévatelo! ¡Jeffers Soferpan para arriba! ¡Llévatelo! ¡Señores y señores! ¡La tiene para Melen! ¡La tiene Cristian Cueva! ¡Cueva la tiene para arriba! ¡La cae señores y señores! ¡Aquí va a seguir del partido, señores y señores! ¡Carim va a tomar agua por un momento! ¡Vamos! ¡Carim! ¡Ahora narra mierda! ¡Jajaja! ¡Narra Karim! ¡Ay! ¡Narra! ¡Narra! ¡Córner, corner para Kevin De Bruyne! ¡Carim! Kevin De Bruyne la va a disparar... ¡El ajer la tiene para arriba Cueva! El de карasnotar... ¡El ajer la tiene Berto! ¡Yeeeeey! ¡¿Sí?! ¡Bien Galese! ¡Galese está en buenas condiciones, ¿no es cierto Pablo? Yo creo que sí porque Galese es un buen agarrador. ¡Narra! ¡Está mal un poco nervioso! ¡Ya la caver me va polo esta porque yo uniforms! ¡Piñaaa! ¡Piñaaa! ¡Voy a P! ¡Serio P! ¡Piñaaa! ¡No P! ¡Es que se está riendo! ¡Si la caga solo deja de hablar nomás! ¡Ya! ¡Ahora sí para tres! ¡Piñaaa! 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 ¡Saca de portería para Perú! ¡La tiene Cristian Ramos! ¡Luis Advincula que la tiene de lateral! ¡Luchala Advincula! ¡Advincula para arriba que la lucha! ¡Para arriba Advincula! ¡Llévetelo! 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 ¡Aaaah! ¡Somare! ¡Llévetelo! ¡Pichincha! ¿Qué te dibuja así? ¡Han terminado! ¡Cállate bien! ¡Ya, ya! ¡Rápido! ¡Pichincha! ¡Pichincha! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡No lo va a subir este video! ¡Puatro días será! ¡No! ¡Súbelo igual! ¡Si igual es video! ¡Igual es video gracioso! ¡Y en chucha! ¡Ay! ¡Pingula! ¡Cállate! 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 ¡Suscríbase! ¡Cállate! ¡Puta para arriba! ¡Puta madre! ¡No juegues el S! ¡Estoy relevando! ¡Mierda! ¡Síganme! ¡Callate! ¡Cochas mar! ¡Nos vamos! ¡Al descanso! ¡De medio tiempo! ¡Uuuu! ¡Empie se va bien! ¡Si, si, lo retiro! ¡Se la viene acá! ¡Le retiro de ahí! ¡Cállate! 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 ¡Se la pose para el Romero Lukaku! ¡Lukaku! la tiene Hazard, Hazard sigue, la recupera André Carrillo, la tiene Carrillo, sigue Carrillo, Carrillo, Carrillo viene con todo, Carrillo va a centrar, puede ser la que va a ser para Paolo, entra Carrillo, la haría Paolo, casi, cuidado con la defensa de Bélgica, la bota muy lejos como siempre, Andy Polo, Andy Polo, pero le quitan el huevonazo, cuidado, cuidado que ahora va recuperando el carrillo, pero no puede, ahora la tiene Hazard, la sigue Eder Hazard, Hazard, falta, tarjeta amarilla para Cristian Ramos, falta contra Eder Hazard, mira como entra muy mal, entra muy mal, Carrillo, va a tirar el tiro libre, Mongolo, cuide, puede ser el gol, saque de puerta, entró, van go pichincha, muchachos mueres, y seguimos acá, saque de puerta, oh que error de Perú, se viene Bélgica con Lukaku, Lukaku, Lukaku la cagó, pero puede ser el gol, la cagó, que fintoso que es lo de Bélgica, mierda, que tapadón, déjale ese mierda, vamos al mundial, mierda, cuidado, cuidado, puede disparar lejos, pero la recuperó ahí, el cuchesumare de Farfán, cuidado, cuidado, mierda, ay, 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 y tapadón, déjale ese mierda, él no se cae de cagado, cuidado, otra me da falta, pero nada, sigue, dice el arquero, se viene con todo Perú, puede ser el primero de Perú, puede ser el primero del partido, cuidado, ahora la recuperó ahí, Lukaku la tiene ahí, ay, la recuperó ahí, mal Rodríguez, ahora la tiene Cueva, la quitan a Cueva, Mangol, le recupera ahí, Paolo Guerrero, la tiene Guerrero, la tocó, mierda, cuidado, cuidado, pero ahora le va con todo, mierda, Hazard, sigue Hazard, cuidado, cuadrado, mierda, se viene con todo Lukaku, palo, 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 reventó el arco, mierda, se está pajeando, eh, la recupera ahí, la recupera Kevin Ebray, la tiene Hazard, pero ahora la recuperó Carrillo, Carrillo se viene con todo, Paolo Guerrero, no, eh, le quitaron, toda la tiene, Fela Ini, cuidado con Hazard, sigue Hazard por la banda izquierda, Hazard, 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 Cambotea, bien, pero le quitaron ahí, no fue suficiente, ahora la tiene Paolo Guerrero, Paolo Guerrero, Paolo Guerrero sigue, pero le quitaron ese rato, mierda, ahora la tiene Mangol, Hazard, Hazard, mierda, atentos peruanos, falta contra Hazard, de Cristian Ramos, ahora sí, amarilla, mierda, cuidado, recuerda, no se pierdan, Happy Difference a las 8, un puta madre, la cara,